Un paso gigante para la humanidad, 60 años después de que la NASA lo estableciera como meta y tres años después de su despelle, la sonda solar Parker se transformó en la primera nave de la historia que logró tocar la corona del Sol. Entró y salió por lo menos tres veces, un hecho que ocurrió en abril, pero que fue dado a conocer ahora. Es impresionante y fascinante, la sonda está tocando el Sol. Y desde el año 2018 se ha acercado, pero lo que sucedió en abril del 2021 fue que se acercó lo suficiente para tomar datos y muestras significativas de la corona solar. Un nuevo hito en la astronomía, tocar la corona del Sol y permanecer cinco horas en ella. La sonda llegó a la capa más externa donde se generan los procesos magnéticos que llegan como interferencias a la Tierra. Es precisamente esa corona o estructura que vemos cuando hay un eclipse total de Sol. Ahora tener la oportunidad con una sonda de poder tocarla, nos permite estudiarla mucho mayor detalle. Tal como ocurrió cuando el hombre llegó a la Luna, este hito científico de gran relevancia histórica permitirá el entendimiento de procesos que eran totalmente desconocidos y obtener nuevos detalles relacionados con nuestra estrella. Son dos de los retos más importantes del mundo científico haber llegado a la corona del Sol. Una sonda que viaja a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora, el equivalente a viajar entre Santiago y Madrid en un minuto. Si bien se pudo tocar, son millones las interrogantes y misterios que aún encierra el Sol. Uno de ellos es la temperatura que alcanza. La corona solar se estima que rodea los 2.000 grados Celsius. Y esto es bien interesante porque se genera una especie de medición complementaria al modelo teórico que nosotros tenemos para medir la temperatura. Un logro que permitirá al mundo científico conocer mejor su evolución y sus impactos en el sistema solar. Pueden, por ejemplo, producir tormentas solares que impacten la Tierra y, no sé, destruyan nuestro sistema eléctrico. Eso perfectamente puede ocurrir y probablemente ha ocurrido en el pasado, solo que no teníamos ni internet ni cables de electricidad en nuestras ciudades. Entonces, entender nuestro Sol, cómo ha evolucionado y cómo se comporta, es súper importante. Son los grandes misterios del Sol que poco a poco se van desentrañando con el viaje de esta nave que está siguiendo una órbita espiral hasta el 2025, cuando alcanzará el punto más cercano a la estrella y nos revelará nueva información sobre el llamado Astro Rey.